Hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno ¿A que no se acuerdan de mí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo está caballo? ¿Eh? ¿Todo bien? Bueno Vinimos a la segunda parte porque hay que hay que continuar la obra ¿Oíste? Te traje unas cositas aquí que te van a hacer falta de medicamentos que mandaron de la llave de adoración que te van a hacer falta Más esto que es antiséptico esto es rubio, alcohol cuando hay que inyectar o cuando hay que limpiar y estas cosas son como un papelito con alcohol hay un triple antibiótico aquí ¿Eh? Esa pérdico si quieres siempre pero bueno es un triple antibiótico cuando hay intenciones en la piel o algo o se deshomber y te pregunta sobre esto sobre esto que hay que preguntar y esto acaba de pelar cuando hay pelada de esposa por el calor que se ve la de la cosa tienes y bueno lo voy a dar esto también que es un dinerito que que le mandan bueno la gente sabe que todo el mundo poco menos poquito son las cosas ahí siguientes y esta vez pues bueno venimos trayendo ayuda a varias gente y las ayudas eran para la gente de las víctimas de los aviones pero no pudimos llegar a ellos y entonces dije vamos puede ver la siguiente ¿tú estás firmando ahí? si espera la otra vez cuando ahora firmes ahí le explica le dice mira la parte del colegio el colegio la otra vez yo no puedo yo estaba yo no puedo yo no puedo tú se le has pedido la ayuda y todo eso porque yo yo no puedo yo no puedo yo le explico yo no puedo yo no puedo la primera aquí nosotros estamos ayudando a mí para que nos acompañe para que él no lo vio pero para ese día de viernes aquí no sé pero porque se va a molestar que te ayude pero que se va a molestar que te ayude porque te ayude que te ayude a mi lado que te ayude pues ya me están ayudando están en las condiciones que estoy yo que yo todavía está lo que yo soy así en el barrio se lo viene el mismo video nosotros estamos haciendo ayuda porque no puede no puede ser la manera de ver para que estemos pero no puede ser la manera de ver si no se lo mueve si no se lo mueve pero no, no si no se lo mueve 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 yo lo meto porque la gente da dinero y el tengo que explicarle a la gente que yo de dinero porque todo el mundo quiere saber que fue su dinero no, no, no es problema otra vez porque lo dan para todos si, pero para tu de aquí si le dan para su hijo sabemos que usted está pero para que usted no lo venga pero como lo encuentro yo ahí no no si a no hay que tú servís y que te acudamos porque ya ves que tú la ayuda desinteresada porque yo como se hizo todo me parece como siempre digo son las que tenemos que hacer porque hay mucha gente que nos necesita Maxime cuando tenemos la posibilidad de hacerlo dar un paso siempre va a ser para para nosotros bendición y para ellos de una ayuda tremenda y para que no se llama a su papá que no estamos comprando en la casa siempre la misma fecha la misma fecha el muchacho bueno me mandaron hasta tu foto yo me quedé en frío el video quedó el mozo me mandaron la foto y me quedé así el problema es que salió en televisión salió en televisión por ejemplo en esos últimos años como se sale en el CEN ellos te están ayudando al final en otras fabricaturas tiene que ver con un algo más bueno de lo que le están dando ahora voy a ver al niño de allí que dicen que se murió el mayor nada se murió mira papi el muchacho que vino la otra vez amigo mío que es mi llame que es mi llame puede ser si viene hoy como un día más a darme la ayuda te doy más o menos te doy para que lo conozcan es amigo mío es igual que él no es religioso a lo mejor como tú si yo soy religioso lo que pasa es que esto no es un acto que tienen que hacer solamente es la gente el nombre de la religión es un acto humano y ya está pero para que veas que el vino hoy hoy es 7 o 6 para que veas que el vino hoy 6 o 7 de la mañana le acaba de dar una bendición se lo agradezco se lo agradezco a Dios no te vaya a molestar por eso quiero que no lo tomes jamás tómalo bien porque toda la liga que venga es buena porque tú haces lo que puedas cuando puedes pero una liga que venga de todas manos que está en la liga es buena así que va a poder soltar el bastón si ¿eh? siempre es bueno usarlo está aquí para la liga porque la liga es ¿sabes? ese es mí yo le digo esa es la mía es la más cómoda ¿qué tal señoras? Yo vengo de parte de gente muy buena en Miami, que se han reunido en específico, esto lo envía la clínica Golden Physicians, una institución que se dedica al cuidado de personas mayores, y aquí tienen esto que es un caminador, para que usted pueda apoyarse, le puede servir también a su señora. Entonces esto, aquí tienen los frenos, aquí tienen los frenos y se cansa, va por la calle o algo, usted aprieta los frenos y se puede sentar, se puede sentar, descansa un poquito, y si caminando a donde vaya, tiene para recortarse todo, está muy bueno, aquí tiene para echar cositas y compra algo. Y después cuando quiera, cuando quiera recogerla, pues, aquí tiene, miren, ya recogerla, ella se recoge, ahora no recuerdo como es, aquí, para guardarla. Pues miren, aquí está, si mira para acá, ahí le voy a dar las gracias a Golden Physicians, que es para quien le envió esto. Bueno, muy bonita que es, muy importante, muy bonita que es ella, no, ahí está en la grabación, está en la grabación, está en la grabación. Como tú, y tengo. A ver. Estos son los frenos. Los frenos. Y usted puede soltarlo ya, y camine y camine. Si, ya me lo sé, a lo que va para abajo, si, ya me lo sé, porque no es difícil. No, camine, camine a ver un poquito. Ah, lo tienes, sí. Está bueno. Bárbaro. Ahora venga, para acá caminando. Ahora, ahí te hagas el freno. no hay ni que estudiar si puede estar por la calle yo era el chofer si, pero bueno, ahora puedes manejar este claro, yo era el chofer no yo tenía un carro tengo todavía pero no es fácil esto es lo mejor que hay porque el carro no te lleva a muchas cosas mire señora, un dinerito para que se compre un cafecito mire, venga para acá para que la vean mire, aquí está ahí tiene un dinerito para que se compre un cafecito y bueno, y alguna cosita un champú, lo que haga falta jabón, comida muchas gracias salud y suerte para su familia y para usted gracias señor y para la muchachita también gracias 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 ¡Gena! bueno no se acuerdan cuando al final del árbol torre y un poquito y detrás es un delito que es para él sabes que la otra vez cuando viene ya yo supe lo demás no hay que hablar nada de ese tema pero lo siento más esto para que lo tengas para él y este esta medicina aquí tiene es una pastica como cuando se pela es muy bueno estos son unos caranos buenísimos de yugón y miel para los catarros y gracias en esta ocasión bueno a todo el mundo que se une siempre de buena voluntad para poder hacer llegar a la gente que lo necesita aquí a cuba estas ayudas aquí tienen este niño que es una maravilla ya lo conocía ya vinimos cuando lo damos a los torres y estás bien te sientes bien pues gracias señores a todos de verdad con esto hacemos grandes cosas se los agradezco muchísimo por el buen corazón que tienen ustedes y la confianza que tienen en mí para usarme de puente para estas cosas gracias hola 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 vengo de parte de gente muy buena venga cercate venga gente muy buena que se han reunido para que nosotros vamos a darles una ayuda a usted quiero traer un titerito y para usted también gracias para que tengan para que aligeren un poco eh se pasa mucho para poder ganar eso que si no Así que mire, ahí está la gente. Ahí abajo del sol, ahí ya tú sabes. Ahí está la gente que mandó. Está bien, muchas gracias por la ayuda y ya tú sabes aquí. Ya saben, señores, de esta manera es como ayudamos a los nuevos, cambiándole el corazón y la mente. Gracias a ustedes por la labor que hace. Gracias. 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 Yo vengo de Miami y vengo ayudando a a la gente que lo necesita y entonces porque vengo de parte de gente muy buena que ha querido dar el paso para yo poder ayudar y entonces quería ayudarle con un dinerito si claro yo se lo regalo a que usted tenga que con eso puede comprarse algunos medicamentos no y mire la gente sobre todo la gente sobre todo que me ha ayudado me ha dado dinero para que pueda entregar aquí que les dé mucha salud y que ore usted por nosotros soy yo así que ahí tiene para que pueda comprarse algunas cositas y para que tenga para su comidita y eso que Dios me lo bendiga bastante sobre todo primero la salud y gracias y esa máquina que sea que necesita gracias esta también voy a aprovechar para dar las gracias a Porto Alegre Brazilian Grills que me ayudó para yo poder alquilar este carro con el que poder hacer estas cosas gracias a usted señor que tal usted es la señora Gladys si para servirle mire que bueno los vecinos suyos me hablaron de usted yo vengo de Miami parte de gente muy linda que ha cooperado para que yo pueda traer algunas donaciones entonces mire le he querido traer algunos medicamentos que aquí tiene sobre todo multivitamina que le va a hacer mucha falta estas multivitaminas son muy buenas tiene aquí vitaminas D3 que es para las personas que no cogen mucho sol preguntarle al médico si lo necesitan verdad porque si no se gana todo el mundo esto es una cremita para cuando tiene pelada peladas no pero el famo tiene pelada del roso de los burlos y estas cosas que es muy buena esto es una bolsita para echarle hielo cuando tiene algún dolor esto es para ir al barco cuando lo puede eso es lactulosa lactulosa y estos son parches para los dolores ay que bien parches que vienen muy bien a los dolores musculares y tiene la bueno y entonces quiero hacerle entregar este dinerito con dinero importante sobre todo que hay gente muy buena que lo ha donado y que le sigan ayudando a usted para que pueda seguir viniendo y haciendo esta obra de caridad tan linda que está haciendo gracias aquí tiene un dinerito importante para que usted pueda utilizarlo déjeme guardarle todo esto y como se siente bueno usted me ha estado mejor pero también estoy animado muy hinchado rojo y lo tengo ganado todo el día de lo largo si pero bueno va mejorando y es lo que importa y necesito que tenga una oración por nosotros por la gente que hacemos esto para poder continuar haciéndolo yo siempre pido por todo y que sigan teniendo mucha salud sobre todo y que Dios nos acompañe y nos ayude a seguir haciendo ese bien que hagan muchas gracias muchas gracias en nombre de toda la comunidad de Miami que ha operado para que pueda hacer esta obra que no es mía que es de todos ok y sobre todo en nombre de Dios que esté usted bien y que tenga mucha salud aquí tiene gracias manolito como está bien usted está bien ¿te acuerdas de mí? sí de la otra vez que vine a traer las ayudas con los de Álvaro Torres sí me estuve preguntando por ti pero no está para toda parecida por tu Santa Fe no porque no puedo coger sol no entiende con la humedadera no puedes coger sol no mira te voy a hacer un regalito hubo gente esta vez nos ayudó otra vez para poder traer dinero un regalito sí y te voy a hacer un regalito para que tengas para comprar alguna cosa de comer sí medicamentos y para tus gastos personales ok dale las gracias a este aquí gracias bueno señores y es tarde por eso estoy hablando bajito yo he llegado a este lugar donde está la señora Rosa que es una señora muy necesitada que está en una condición en unión precaria donde la casa viene de aquí llueve dentro ahí viene el agua la casa viene dentro es una situación bastante difícil es una persona dura y gorda a la que yo le voy a hacer entregar de estos 500 organizes va a ser en total de los que han llegado Janvi Tatiana Alain Cuador y dos donantes Anónio que no he querido o sea que su nombre según dije yo voy a ganar este dinero porque considero que esta persona que está necesitada de que le deseen de un techito es una persona muy mayor y creo que merece vivir en condiciones mejores esto es lo que he podido hacer es tarde en la noche son las doce y media de la noche del miércoles o sea ya en jueves pasado el día entero estas cosas hay dos personas que no han querido ser grabadas a las que les he dado donaciones que no se trabaja ya saben que no son las cosas pero bueno por esto es un hito donde terminamos una donación incluso aquí hay un poco de dinero más que puse yo también para poder completar a los 500 esto yo se lo voy a hacer no quiero molestarla porque está durviendo porque ahora su familia vamos a solucionar este problema gracias a todos los que han hecho que esto sea posible de todo corazón en nombre de Cuba y de los cubanos un millón de gracias buenas noches buenas noches señora Célida yo misma es usted sí tenía ganas de conocerla porque ya me habían hablado sí, de mí muchos de ustedes que me han dicho que está malita ay sí, chico me he venido a pasar verme en un sillón de ruedas pero verse en un sillón de ruedas temporalmente porque con la gracias de Dios y con la ayuda estoy viva de gente muy bonita en Miami yo le traigo una donación para que usted pueda paliar un poquito lo que está pasando mire aquí ay muchas gracias aquí tiene unos medicamentos que ahora yo después le voy a explicar a su familia mire aquí tiene multivitamina una diaria sí porque me han dicho que también usted padece de diarrea estreñimiento y estreñimiento que le da diarrea a veces y a veces estreñimiento ¿verdad? yo traje peptobismol por aquí y le traje la artulosa que es para ir al baño le trajo unos parches para los dolores tengo una cremita aquí que es para las peladitas cuando está pelada y que tocó la sol y algunas cosas y le traigo esto que es un regalito de parte del señor Jovan Rivera hay muchas gracias y salud para esa persona la puedo poner es un dinerito que le mandan desde Miami para que usted pueda paliar un poquito sus cositas entonces aquí tiene te lo voy a poner por aquí para ti por estarte ayudando un poder a los necesitados bueno no te preocupes yo vendré cada vez que venga a Cuba te prometo traerte el guito ¿ok? un sillón de ruedas ¿un sillón de ruedas te hace falta? me dieron uno la iglesia pero es que no lo aguanto ¿no lo aguanta que tiene? me siento y a la media hora hay que pararme porque me da un dolor en los riñones que no lo puedo aguantar ah porque está en Congo está en mano bueno señores es para nosotros una misión traer a la señora Célida un sillón de ruedas así que cualquier donación posible ya saben que yo estoy dispuesto a traerla señora Célida de ahí si mira para allí la gente de Miami mándale un beso a toda la gente que ha hecho posible ay sí a todas muy agradecidas y un beso y un abrazo y mucha salud para todos gracias así cambiamos el corazón de los nuestros aquí tiene su dinerito gracias señora Célida un besito que Dios te acompañe y te dé fuerza para que sigas viniendo a traerme a traerme un árbol a los pobres gracias mira yo no había un besito que está bien válido casi pero es del final delirio se lo llevaron se lo llevaron ya ya se lo llevaron a ver si para la próxima cuando la próxima vez que venga puedo traerle algo ok se me cuida mucho y ánimo que tenemos que levantar ay sí me hace gracias hasta luego hasta luego conmigo salud para ti y fuerza gracias que Dios te acompañe y la santísima calidad del COVID gracias hola la señora Mercedes si soy yo si mire señora pero bueno yo vengo de parte de gente muy buena en Miami que ha querido colaborar porque bueno yo tuve sido algunas averiguaciones y sé que a ustedes se les rompió la boca del agua si y que aquí viven 12 personas en el edificio la mayoría personas muy mayores y que están pasando mucho trabajo para tener el agua entonces yo quiero el nombre de la comunidad de Miami especialmente en esta ocasión de casa que allí un lugar que me donó este dinero para algunas ayudas aquí en Cuba yo lo voy a hacer entrega de 100 dólares para que con este dinero se pueda comprar el motor del agua la boca del agua y que ustedes puedan tener ese servicio no lo hago para darme gloria yo sino sobre todo para que la gente sepa a donde va su dinero ok en nombre de toda esa gente le doy yo este dinerito a que pueda comprar la bomba del agua y pagar en la mano de obra a quien se lo ponga ok muchas gracias gracias a mí a tanta gente bonita que ha sido capaz de hacer esto por ustedes a la que vean que ustedes saben cuando les llega cuando les llega la suerte gracias señores y señores cosas como estas son las que hacemos a diario para cambiar el corazón y la mente de la sociedad cubana gracias gracias hola buenas la señora María está hola señora María ¿cómo está? bien ¿usted sabe quién soy yo? sí ¿quién soy yo? no ¿cómo está? síguese por la cama ¿cómo está? yo soy Eri que el muchacho que viene de Miami a verla a veces y es el muchacho que viene a verte de afuera mentira sí, aquí estoy besito mira, el loco ahí estaba estaba hablando de usted ¿está bien usted? mire, a ver vamos a ver en esta ocasión les traje en el sillóncito mire le traje ustedes saben que fue una promesa que yo le hice que le iba a traer sus parches de los dolores sí aquí le traje parches para los dolores mira qué bien ¿verdad? le traje un medicamento que es para ir al baño cuando esté estreñidita ya, mira mire que aquí está que es muy bueno lo meten en frío con dolor ¿verdad? le traje un medicamento para la tos cuando haya catarrito y esto ay, que sí tiene catarrito mira y a meterle en el frío también esto sí se toma un vasito aquí tiene el tiene una pastica que es para cuando esté peladita peladita tromulo y esas cosas para que tú sepas lo que es porque después ya no sabe ¿cómo se llaman las pomaditas? no, las pomadas se llaman acel pero que eso es para las peladitas le traje un poquito de vitamina C ay, que bueno por tu vida ay, como yo tromona de tenis y entonces le traje un dinerito que viene de parte de gente muy buena de parte de gente muy buena en Miami que se reúne para que ustedes puedan estar mejor para una donación ¿eh? y aquí le traje un dinerito para que usted tenga ¿ok? aquí lo tiene cogerlo en la mano y usted está bien usted está bien yo lo puse lo puse el mal los huesitos ay, mejor por dios pero bueno poco a poco vamos a ir haciendo cosas para que usted esté mejor cada vez que yo venga yo vendré a ver y le traeré cositas ¿ya qué vano? ya casi no voy porque estoy trabajando mucho mire los parches que usted me pidió una vez de los dolores estos son buenísimos son los mejores que hay y ahí tiene mucho tiene como 10 creo así que yo cada vez que venga no se preocupe no se pare no se pare un abrazo si le doy un besito ay, mi Dios ay, mi cielo que ya tenemos mucha salud mucho sufrimiento en tu vida gracias no se preocupe y me saluda a los demás igual mire reese mucho por nosotros y por la gente que estamos allá haciendo cosas por usted sí, señor yo rezo toda la vez por la mañana hasta por la noche ¿qué decir? rezo por la mañana y rezo por la mañana ¿qué ríes? señores te voy a reír una cosa a ver si puedes entre tus posibilidades a ver si me consigues un rosario un rosario ya está conseguido yo se lo voy a conseguir yo se lo tengo en mi casa ya se lo traigo un rosario para la señora señora es la señora María a quien hemos seguido muchas veces en las donaciones María es una persona invidente una persona encantadora y a la que siempre que vengo le traigo sus donaciones ¿ok? gracias María gracias a usted gracias a usted